...para controlar y la policía no puede controlar todo, pero Néstor Majur nos va a decir qué han podido controlar y cómo no fue el fin de semana con eso. Bueno, buen día, gracias por recibirnos en tu trabajo. Contanos cómo no fue el fin de semana con todos los controles que han hecho. Bueno, buenos días. La verdad que un resultado bastante positivo. Como ustedes vieron, volvió la gente a las canchas. En los operativos, la verdad que estamos muy, muy conformes con cómo se realizó. La gente fue temprano, fue con tiempo, no hubo ningún inconveniente. Tratamos de cubrir todos los, digamos, todos los accesos, no solamente el partido en general del fútbol, sino todos los... Ayer en tribuna segura se pudo detectar una persona con pedido de captura. No hubo ningún inconveniente, se lo trasladó a dependencia. Creo que en Mendoza lo que veníamos teniendo, que es una cierta normalidad, ayudó a que ayer no fuera, digamos, una locura, sino que la gente fue pausa y apostando siempre a la responsabilidad individual que tiene que haber en estos casos. Con respecto a la noche, pasó exactamente lo mismo. Muchos de los boliches que habían mutado a restaurante, el 70% aproximadamente volvió al rubro boliche, abrieron, tuvimos también controles, en este caso, mucho más concretos y mucho más acoplados con los municipios. Y la verdad que también, en el mismo sentido, el tema del aforo se respetó, el tema del distanciamiento, los ingresos se respetó. Volvimos con la ley de versión nocturna, 2 y media taquilla, 4 y media alcohol, a las 6 se termina el boliche. Y la verdad que tuvimos algunas cese de actividad en algunos lugares donde no cumplieron, pero te diría que fue realmente muy menor a lo que a lo mejor se podía suponer. Lo saben los epidemiólogos, lo hablábamos en la previa. Como me decías recién muy bien, a la entrada se controla, adentro de la cancha, adentro del boliche, es imposible controlar distanciamiento de uso de barbijo. Entonces, dependemos de seguir manteniendo esta pseudo o casi normalidad, dependemos mucho de si entra la variante delta, si no entra, si suben los casos. Pero bueno, ustedes obviamente controlan hasta ahí. Como me decías en la previa, una vez que entre el policía o la persona a controlar adentro, todo se porta bien, pero después en un boliche no vas a estar con el barbijo, en la cancha tampoco, ellos saben que pasa así. Nosotros, mientras estamos nosotros, mucho se cumple esas cosas. La verdad que no podemos después decir que nos vamos, o nosotros los inspectores municipales. En la cancha es mucho más difícil todavía, porque espacio había, nosotros notamos espacios libres como para que la gente pudiera tener el distanciamiento social que se requiere. Es más, en la platea se les decía a muchas personas la seguridad privada que se abría en cinco minutos, pero después estaban juntos otra vez, y había espacio. Pero digo que es mucho más difícil, por eso digo que apelamos a la responsabilidad individual para que todavía tengamos esta normalidad por mucho tiempo más, no tengamos que volver ni la permita para atrás. Sería tremendo con todo lo que significa esta apertura. Aforo del 50% de las canchas, ¿se cumplió? En Buenos Aires no, ¿acá se cumplió? Acá se cumplió, en los partidos que tuvimos acá, que tienen que ver con AFA, se cumplió bastante y se cumplió muy bien, y sin ningún tipo de problema. Se pudo manejar bien, nosotros veníamos teniendo inteligencia con respecto si había algún problema en las barras, no hubo ningún inconveniente, tal cual lo que teníamos en la previa pasó después. Así que bueno, creo que Mendoza dio una vez muestras a nivel nacional de que las cosas se pueden hacer bien y si se controlan, mucho mejor. Te comento algo, no alcanzé a comentarte, pero sé que ustedes también están al tanto de esto. No están controlando el tema del barbijo en la calle, pero surgió primero como esta información de decir no va a ser obligatorio, después desde la medicina dijeron si podés seguir usando, y la verdad que esto lo estuvimos chequeando hoy en el centro, y la gente sigue usando el barbijo. No es tan común ver una persona en un lugar concurrido sin barbijo, o sea, como que nos ha quedado esa costumbre. Hemos notado exactamente lo mismo, exactamente. Mucha de la gente, por ejemplo, en el tema de boliche, previo a entrar al boliche, la gente con barbijo, o sea, y con distanciamiento. Creo que Mendoza, por eso digo que me parece que lo que en algún momento el gobernador apostó, que era la responsabilidad individual, que lo apostó hace mucho tiempo, hoy está dando sus frutos, porque lo vemos también en el Estadio Malvinas Argentina, también, ayer en la cancha independiente también, previo al ingreso, mucha gente con barbijo, muchísima gente con barbijo, por más que tuviera el aire libre. Así que eso habla bien de nosotros. Ya que decimos lo bueno, digamos lo que notamos, no sé como una infracción, pero sí como un relajamiento, callarísti de que yo estuve el sábado, todo el mundo sin barbijo. Se ve que es porque estás por comer, o esta cuestión de, bueno, voy a comerme, lo saco, y después te cuesta ponértelo, pero ahí sí notamos mucha gente sin barbijo. Bueno, es que pasa eso. La gente a lo mejor para trasladarse lleva el barbijo. Una vez que ya está en el lugar, se relaja, se relaja, se saca el barbijo, se sienta, se pone a tomar, y después son muy pocos los que se vuelven a colocar el barbijo, digo, para circular. Y como no está hoy exigido, por ahí hay un relajamiento. Pero yo vuelvo a decirte que la satisfacción que hemos notado, o por lo menos en el de primeras instancias, es como se sigue respetando por ahora ese tema. La última. Sé que están trabajando tema presupuesto, con algunas, la oposición había hecho esta cuestión de que está subiendo el delito, de que hace falta más presupuesto, de que hace falta más infraestructura. ¿Mañana lo tienen que presentar? Mañana nosotros vamos a la legislatura, y una vez que presentemos, seguramente tanto el ministro como el jefe de policía van a dar las especificaciones de esto, por supuesto.